Miren, cambiamos de tema, no solemos tener paparazzis en nuestro país, pero encarecidamente, y gracias a nuestro público cirquero, que son demasiado llevavidas, sin oficio, comebocas, metiches, nos debemos a ellos, Carmencita, Barrio y Mindful. Después que desayunan no tienen más nada que hacer. Así, miren, Yailina regresó al país a ver a Cataleya, y regresó en un vuelo comercial, en un asiento de clase económica, estaba completamente oculta, como vemos allí. La boca es inconfundible, se trata de nuestra Yailin, la más viral. Ay, yo pensaba que era la del espantatiburones. No, era esa de siete, Cachi, si es Caldivisilio, no es Fernández, o sea, Yailin, es su cabo. Mira, entre las uñas, el tamaño del bembe, uno está completamente seguro de que se trata de ella. Te voy a decir una cosa, que el ruñimiento, si se fijan bien, es el asiento del medio, no el del pasillo. ¿Ese es el del medio? Ay, sí. Puede ser que sea entre el medio y entre la cocina atrás. Pero no se merece carla turbina, ¿eh? ¿Cómo ustedes saben que es el medio? Bueno, porque Carmencita ha viajado mucho. Claro, cariño, y ella está, a ver, a ver si hay un pie, eso es pasillo. Ajá, una pregunta, dentro de la rastrería de la clase económica, la ventana es lo mejorcito, lo menos chifre, no tiene la ventana tampoco, mía. Ay, sí, eso es cierto, porque son como 75, 25 además. Ajá, ajá, miren. Mi amor, pasillo. Yo he tratado la ventana. Y por la curvatura, por la curvatura de las ventanas, si se fijan que las ventanas tienen como una sobrecurvita, ya está llegando al final del avión. La ventana está para allá, para la esquina. Está como a cuatro filas del culito del avión. Señores, pero ustedes saben si era que el bolo estaba lleno. Usted está disinuando que la olla de Yailin es tan fuerte que ella no tiene ni un asiento de ventana. Mira, hay dos cosas. O le da vergüenza que la vean en clase económica, o estás harta de que la asedien por ser tan famosa, o quería ver demasiado a su hija Cataluña. Ella tenía un jet privado que salía muy tarde, pero ese abuelo salía primero y dijo, no me importa. Con tal de ver a mi hija, me voy en la rastrería. Vamos a aplicar la cualidad. Y las veces que Yailin ha salido en jet privado, primero era con Anuel, que no era de él. Segundo era con Tecache. Me dicen que ha salido también en el de 57, que tampoco era de ella. Eso era mentira. Mira, ¿tú sabes cuál salió esa vez? Era el del dueño de los vapes. El de los vapes. El de los vapes. A los que Kika no, ¿cómo es que se llama la pirino? A los que la pirino pagó. A los que la pirino pagó. ¿Qué hiciera? El dueño de los vapes la llevó para una promoción cuando hicieron el bulto del pastel de foie gras. Sí, sí, sí. Esa es el nivel. El pastel de foie gras. Por lo menos sabe que el pastel de foie gras es crema de pato, pero... Va por ahí. Ah, pero aquí tenemos video también. ¡Eh! ¡Diablo, eh! ¡Hasta el aplauso! ¡Ya la joda! ¡El chismoso del año! Mira, ahora, si te voy a matar, se comienza, porque si este muero, mira para arriba. Ahí se van a bajar. Mira, respetan a este artista, mi amor. No, porque él iba caminando, ah, mira, por el medio, yo creo que estaba por la emergencia. Iba caminando, entonces iba con el teléfono así, normal, como cuando uno está grabando, di que con el teléfono así. ¡Diablo! Mira, mi amor. Mira, andaba sola, porque no reconocemos a la guaramática de tal lado. No, no sé que es un pasajero cualquiera. Ahí no está ni Kikala, come queso. No, no, andaba sola. Y está caminando. Y Aileen, por lo menos pide ventana, que tú puedas hacer esto. Ahora, lo que yo estaba diciendo es que la realidad de Aileen es esa. Aileen no tiene jet privado. Ella andaba en el jet privado de las parejas que tenía. Aileen va a andar en vuelos comerciales, como andamos todos los seres humanos. Pero no puede comprar un... ¿Cómo es que se llaman los delante VIP? Estaba lleno, habían acabado. Primera clase. Primera clase. Extra space. Por lo menos... Pierce flat. Esos aviones no tienen primera clase como tal, sino que lo que tienen es un asiento con más espacio. Más grande. Cuando nosotros fuimos al show del Prudential, a mí me tocó literalmente en la estufa allá atrás. A mí me dijeron que cada vez que descargamos la posteta te daba escalofrío. Puesto es el 36A. Me tocó yo. ¡Demonios! Cuando pasamos, sí sabía que había mucha gente que iba para la actividad y alguien me dijo, ¡Ay, Ali! ¿Qué diferencia entre tú y la más esperada? Porque tú estás aquí en el 36A. Me dijo el joven, que era muy gordo por cierto, yo viajé así. Y yo le dije, ¿Quién es la más esperada? No, Yailin Estalante. Yo sí sabía quién era, una que estaba así, como ahí, en capuchada. Igual, con un mismo traje del mismo color y toda la gente se preguntaba, ¿Pero quién es esa? Era Yailin. A ella le gusta así viajar. Ella es muy viral, ella está consciente de que la gente la va a molestar con fotografías. Mire, exactamente, yo creo que ella se puso así porque no quería como que la gente le esté grabando, le esté tirando fotos porque todo el mundo sabe de que la mínima cosa que ella hace la quieren hacer una noticia. Mi teoría muy inteligentemente que se la está llevando el diablo, porque ayer Antier publicó una foto de un lugar donde ella no estaba, que se robó de internet. Una playa. Pudiendo ella ir para tantas playas, se va a robar una foto de internet para demostrar que está en una playa. El día anterior estaba. Por un lado hago bulto de que estoy en una playa fabulosa, exótica, y por el otro estoy viajando en clase económica, eso se llama apariencia, mi amor, y bulto. Es entendible, Yailin no está haciendo party, las canciones no se están pegando, los polvos no se están vendiendo, los aceites no tenía tampoco. ¿Ella tiene unos polvos de la niña? Los productos de la bebé. No, la baña todo. Catalella Baby. No tiene marido que la mantenga, ahora mismo Yailin no está produciendo cinco cheles, señores. ¿Y los streamers? Y me dice que lo que, no oye que el Seacachi yo lo había robado, ella dijo un par de... Porque mi amor, esa última canción, es la canción que ella tiene con Liltai. Que no se ha pegado, que no se ha pegado. Pero que también, mi amor, tú te metiste y verificaste la canción con Liltai, que ella tiene. Esa canción tiene millones. Ella lo que tiene que dejar el costo, esa canción es de él. A ella le pagaron un featuring a esa canción. No, ya va, espérate, porque yo quiero aclarar esto de que la gente le crea a Michael Novo, porque se ve que tú eres team perversa. ¿Qué, óyelo? Yailin recibió un dinero por distribución de la disquera Rock Nation, que es con lo que ella está trabajando. De hecho, me consta que el featuring que hizo con el Moricua, ¿cómo es que se llama? Dale, do. Jowell y Randy, o Randy. Cuando Randy fue pagado por ella, o sea, ella le pagó a Randy como talento, como invitado para la canción. Le toca. Ella está invirtiendo. ¿Qué pasa? Un vuelo privado cuesta mínimo 30, 35 mil dólares. Es demasiado dinero. Si fuese un vuelo de emergencia, Santiago me comentó que llevar a Gillo para el Prudential, porque había perdido el avión o algo así, salió casi en 70 mil dólares. El mazo cuarto. Entonces, viaja en su clase económica, relajado. Ahora, trata de hacerlo con tiempo para que te pongan por lo menos en la primera fila y los cirqueros o cirqueras no te graben de esa manera, porque tú estás viendo el video. El descaro que tiene nuestra cirquera grabándola. Era para que ya le hice parar y le dieron una galleta. Permiso, Hugo Boss. Miren, la canción que tiene con Crazy Car hace tres semanas tiene 7 millones. La que tiene de Perdí mi tiempo tiene como... ¿En dónde? ¿En Spotify? No, en YouTube. Tiene 6.7 millones de visitas hace un mes. Eso como que está bien, ¿no? ¿Le llega su cheque? Sí. ¿Por qué esos cuartos le han ido para pagar la guagua que debe ahí? Dele guagua, debe apartamento. No da para eso. Entonces, a mí lo que me molesta, Yaelin, es véndetele a la gente como tú eres. Si tú te enojas, la gente no va a sentar normal. Y hasta te van a ayudar a hacer un fome para darte un par de pesos. Lo que pasa es que... Claro, así como tú subes tu foto en G privado, fabulosa. Subes tu foto, hay un clase de corto y no te di que estás pagando. Es que en el avión ahí normal se está tapando y después viene y publica el reloj carísimo. O sea, el problema es eso, tratar de... Claro. El problema no es mostrar tus momentos de riqueza. El momento es que trates de ocultar tus momentos de humildad. Después de ese comentario ya, ya tú cumpliste. Ponme el video otra vez, ¿por qué? Yo pensaba que tenía audio. Toda la gente alrededor se quedó callada al darse cuenta que era Yaelin la más viral. Porque querían ver como una especie de reacción. Tú sabes que es como un momento medio incómodo cuando tú estás allá. Si te pasan a la gente muy cerca con la maleta porque te golpean el hombro también. Yo creo que ya estaban como nada porque le dieron con la cartera esa. Yo le hubiese dado sin querer así tú con la coberita. Cuando uno va entrando uno tiene que aguantarle todo por eso que yo cojo ventana. Ponme lo del principio con audio. Así tenga sonido de ambiente, por favor. Dale duro, volumen. Yo no vivo para trabajar. Yo trabajo para vivir. Mi problema. Yajaira, dale la comida a Macumba, la que está arriba. Sí. Yajaira, dale la comida a Macumba, la que está arriba. He perdido el dinero. Saludos. ¿Ves a ir aquí? ¿Y aunque tú vas? Yo no vivo para trabajar. Yo trabajo para vivir. ¡Yo trabajo para trabajar! Yo trabajo para vivir. ¡Es tu problema! Esa fanática la amo, mi amor, ven por acá que estás contratada. Ella sabía que la estaba grabando, ¿tuviste cómo en todos los momentos se mantuvo perfecto? Ella sabía, y cuando nuestra cirquera le canta, yo no vivo para trabajar, yo trabajo para vivir. Una puya, mi amor. Necesito un bono porque yo fui la que me di cuenta y capté. Ahora, yo me imagino que le ha visto 300 dólares a esa niña por ese video, un exclusivo. Mi amor, esa se llevó las gracias de casualidad, mi amor. Estamos hablando de ti, tuñidora. Que le cantaste yo no vivo para trabajar, yo trabajo para vivir a Yailin en el avión. Tíranos por bien. Siga. Mi número es 555-555, sin corriente. Pechuguelo, mulito. 0800, papi. Vamos a una pausa. Al regreso, Alofoque no aguantó y apareció y retomó Alofoque Radio Show anoche. Yo no vivo para trabajar, yo trabajo para...